Música 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 No pensamos que ellos llegarán Enseñando que no hay quien vivir y que no morirá Son los días de terrarona del muerto Cuéntate, por eso es donde las ganas solo el piano baila ¡Escrime el Estado, la masacre encarnado! 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 ¡Escrime el Inmigración, el senador! ¡Golgo de hogar, morirá! ¡Cancen cuerpos en la cancha del pueblo! ¡Jugan fútbol con las cabezas! Fue en la piel, por esta vez, tanto que hacía un caso del diablo baila El siguiente estado capaz de creer en su lado El siguiente estado capaz de creer en su lado El siguiente estado capaz de creer en su lado El siguiente estado capaz de creer en su lado Obligo fondo, trombardo con Metal Gearmind sin su camino y en la bolsa. Todo es muy bien, suerte es destino, todo es el daño para si en la bolsa. Es una historia, una buena historia, una buena historia para la vida. Es una historia, una buena historia, una buena historia para la vida. Sigue escribiendo que todo es morada, que estos niveles van a cambiar. Así que en tu bolsillo y tu cabeza te dejas la cerveza. Es una historia, una buena historia, una buena historia para la vida. Es una historia, una buena historia, que esta dejas la cerveza. Es una historia, una buena historia, que esta dejas la cerveza. Y esta dejas la cerveza. Es una historia, la juifs de la cerveza. y la buena historia. Es una historia, ¡Aguena! ¡Pobre mía! ¡Pinko! ¡Pinko! Si no tenga guerrilla, pero cuando el gobierno sus perros secuestran, nadie es decrimida. Me siento igual, ya vivo en porquería, pero a mi ciudad, con dudas, asesina, odora, biurocracía. ¡Gracias! ¡Sí! ¿Cuántos líderes sociales van? Yo perdí la hijueputa cuenta. Me da vergüenza decirlo, pero perdí la cuenta. ¿Cuántos líderes van? Se me quedó la última cifra mediática, 6.402 falsos positivos. Un hijueputa genocidio. Eso no es un número. Eso no puede quedar ahí. Eso no puede quedarse ahí. Para el cada antifascista, pensando en el 24 de abril, vamos a hacer una intervención. Vamos a marcar los 6.402 croquis de homicidio, tapando toda la puta quinta. Para que hagamos la dimensión de cuántos muertos es eso. Eso es todo en la tribuna norte del estadio. ¿Me entienden? ¿Me va a decir? Que está bien ese Alejandro, ¿verdad? Tu papá. Tu papá dice que está bien. Haga caso, manita, que... A lo de escucho, güey. A lo de escucho, güey. A lo de respetar la... A lo de... A lo de... Así que... A lo de... A lo de... A lo de... Cada todo el mundo es divertido de eso, porque esto es puras cifras. Puras cifras. Pidas con eso, que son seres humanos. 6.400 millones de dólares. Choque ideas. Gracias, Alejandro. El pueblo ha espectado. ¿Qué pasa, gente? ¿Qué pasa, gente? ¿Qué pasa, gente? No sabemos qué pasa. ¿Qué pasa? Oye... ¿Qué pasa... Oye... Es sneeze intelectual. No sabemos que lacinamos. Oye... no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Necesitamos unos cuantos para que nuestros hijos sepan que no puede ser así. Pues termino total. Río de Oro. ¿Ya? ¡Orden! ¡Orden! Para ti queridos, las pobres perdoneras, honorables pecadores, la muerte de la tierra. ¡Orden! 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 ¡Orden!